Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando de tu pelo yo me agarro, que me mira, que me pega, a mi como me menea, a mi como regulea, por mi si tu estas para mi yo para ti, y te invito a salir, por ti te quiero decir, lo que me falta de ti, tu para poderlo, como se peina el pelo, y esa fragancia que este vuelo, nena, bolito al suelo, te invito a un vuelo, sin ropa para el suelo, nadie es mejor que tu. Puedo a buscar. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo pensaba por decirte loco, pero que me tienes loco, cuando me reburas poco a poco, pero yo me agarro. No mi voz que corte, me vuelve loco a soporte, me aseguro que se deporte, su belleza la cambrina con el fronte, tienes que bailar como mi aruña debajo del confort, hacerle amor con ella es un sueño, perfecto diseño, pégale el fósforo al neño, desciéndote pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie es mejor que tú, a poca luz, nadie es como tú, a poca luz, me veo a poca luz, tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte loco, lo que me vuelves loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Gracias. 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 Gracias.